Varias familias que residen bajo el puente Belice dicen que cada día aumenta su temor porque caiga el puente o alguna de las secciones de la estructura metálica. Les preocupa que ocurra una tragedia en horas de la noche, porque se oye como si se quebrara algo cuando pasan los camiones. La Procuraduría de los Derechos Humanos recomendó el viernes último que se declare un estado de excepción para poder agilizar los trabajos de mantenimiento al puente. El informe elaborado por el Consejo Científico de la Junta y Secretaría Ejecutiva de la Conred señala que el puente requiere de acciones de mantenimiento, rehabilitación o readecuación estructural de manera urgente. Además, se recomienda a la Municipalidad de Guatemala hacer un análisis social del asentamiento humano ubicado bajo esa estructura. Con imágenes de Eric Ávila, reporta para Prensa Libre Hoy, José Manuel Pazán.